¡Puro melao! Soy Néstor González García con esta melodía, recuerden por favor suscribirse, es facilito debajo de este video tienen la palabra suscribirse solo tienen que pincharla o clicarla como se diga y en un segundo me están ayudando a mi con un grano gigante de arena, un humilde cantante venezolano que está en las Islas Canarias, esta canción me la pidió mi buen amigo mexicano de precioso México, Peter Days con su voz de locutor me dijo que su hijo desde que estaba en la barriga de su madre había escuchado la canción puesta por él porque él es un conocedor increíble de la salsa es una canción bella y maravillosa lamentablemente no he conseguido la pista completa pero si por lo menos esta pista que conseguí tiene los versos completos no tiene los coros así que vamos vamos a ver como hago con el aire para hacer todo a la misma vez espero que sea de tu agrado y de tu familia y que tu hijo sepa lo mucho que lo amas un abrazo grande que has hecho con mi vida que has cambiado todo que has hecho con mi mundo que todo es distinto desde que apareciste ya no soy el mismo solo vivo soñando que estaré contigo que pasa con el sol que no quiere esconderse y baila con la luna sin ningún reproche parece que el reloj quisiera detenerse para alargar el tiempo que dura la noche pensando en ti siento que ando por las nubes siento que la presión me sube y estalla el deseo quisiera decir mil cosas pero al final no puedo me vence la timidez y es que hablarte no me atrevo siento que ando por las nubes siento que ando por las nubes cuando yo te veo siento que la presión me sube y estalla el deseo no sé lo que voy a hacer con este amor que yo siento lo tengo que confesar pues si no lo digo reviento que pasa con el sol que no quiere esconderse y baila con la luna sin ningún reproche parece que el reloj quisiera detenerse para alargar el tiempo que dura la noche pensando en ti toqueando por las nubes cuando yo te veo siento que la presión me sube y estalla el deseo no sé lo que voy a hacer con este amor que yo siento lo tengo que confesar pues si no lo digo reviento con mucho cariño de Peter para su hijo para que sepas que tu padre te ama te ama, te ama infinitamente Peter Days, un abrazo grande, te quiero hermano cuídate y espero que les guste este pedacito de canción